Muchísimas gracias. Nos vinimos hasta el Hospital Pereira de Rosel y ya voy a saludar, le voy a dar los buenos días a la doctora Isabel Moreira. Vamos a estar hablando de los trastornos respiratorios en el sueño, tanto en niños como en adolescentes. Bueno, los trastornos respiratorios del sueño son eventos patológicos que ocurren en el sueño, que a nosotros se nos presentan como los padres vienen y consultan por ronquido. ¿Qué es el ronquido? Es la vibración de la nasofaringe que se obstruye al pasaje de aire y eso da el ronquido. ¿Qué pasa con eso? Cuando se obstruye hay una disminución de la saturación de oxígeno, se produce un aumento del anídrido carbónico y a nivel del sistema nervioso central se producen micro despertares, o sea que tienen un sueño fraccionado. Entonces es muy importante que la gente lo debe conocer y que los adultos también hablan del síndrome de amnias obstructivas en el sueño. De uno de cada diez niños ronca, de esos que roncan un 20% pueden tener amnias obstructivas en el sueño. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando viene un paciente? Bueno, le preguntamos cómo es el sueño de su hijo, si es inquieto, si lo no da fraccionado, si toma alguna posición particular, cambia la posición de dormir en la cama. Y bueno, y les pedimos que en el video nos muestre cómo es la cara del niño, si se acompaña de esfuerzo respiratorio, que nos levante la camiseta para ver si tiene movimientos del tórax y el abdomen. El problema es que estas desaturaciones de oxígeno que le producen despertares, también tienen repercusión a nivel de toda la economía. O sea, favorece la hipertensión arterial, tanto la presión arterial sistólica como la diastólica. Al tener un sueño que no es reparador, los niños con esos micro despertares en la escuela están inquietos, a diferencia del adulto que tiene somnoliencia. Entonces, el niño está inquieto, tiene dificultades de aprendizaje. Entonces, el sueño es algo que debemos valorar en cada consulta y darle la importancia que tiene. Y es importante realizar exámenes complementarios, por ejemplo, cuando vienen los padres a la consulta, te presentan esta situación, ¿qué se hace después? Bueno, nosotros le hacemos una escala de sueño que nos va a decir, que nos habla de severidad y de acuerdo a la escala que nos hace y los videos domiciliarios, nosotros empezamos a estudiar el niño. Nosotros tenemos distintas escalas de estudios a solicitar de acuerdo a cómo se nos presenta el niño. La causa más frecuente de trastornos respiratorios en el sueño es el síndrome de apnea obstructiva del sueño, que se produce por aumento de las amígdalas y adenoides. Eso es en la población general. Pero también tenemos determinadas patologías que tienen trastornos respiratorios en el sueño, como ser los pacientes portadores de enfermedades neuromusculares, los síndromes genéticos, la trisomía 21, enfermos pulmonares crónicos, que también presentan trastornos respiratorios en el sueño. Entonces, de acuerdo al paciente, si es un niño que tiene hipertrofia de amígdalas y adenoides, lo mandamos a pedir la placa de Kabum, que lo valore el otorrino. Si es necesario, se le hace una fibroendoscopía para ver cómo se encuentra la vía aérea y la obstrucción que le ocasionan las adenoides. Y bueno, partimos de ahí. Y después le pedimos ya sea una poligrafía respiratoria o una polisomnografía. También es importante recordar que el aumento de la obesidad ha determinado que los niños comparten con los adultos el síndrome de apneas obstructivas del sueño favorecido por la obesidad. Entonces, también es otra cosa muy importante a tener en cuenta. Si es un niño con un peso y una talla determinada, o si estamos frente a un paciente obeso que presenta también apneas en el sueño. Doctora, ¿qué tan importante es esta campaña a beneficio del Pereira Rosel que se está realizando? Bueno, la verdad que esta campaña es muy importante para nosotros porque nos va gracias a la gente del Disco y a la Fundación Amigos, y quiero mencionar especialmente a la señora Rosita Lesca y a la licenciada Florencia Silva, que siempre están en contacto con nosotros para ver las necesidades que tenemos y nos van a apoyar en esta nueva etapa que es hacer la pesquisa de los trastornos respiratorios del sueño en la población nuestra. ¿Y cuáles vienen siendo los resultados de esta campaña? Bueno, realmente estoy muy ansiosa de saber, el jueves 14 de septiembre nos van a entregar el cheque, espero que con la ayuda de todos los uruguayos de la campaña del Disco hayamos logrado conseguir el dinero para lograr este equipamiento. Bueno, ojalá que sí, todos los que están viendo y quieran colaborar, todavía están a tiempo, así que es muy importante. Colaboren con nosotros para lograr esta realidad que es poder saber la prevalencia que tiene los trastornos respiratorios en el sueño en la población pediátrica y adolescente y bueno, por eso pedimos para comprar los polígrafos respiratorios, el polisomnógrafo y también los filtros de aire que nosotros tenemos un laboratorio de función pulmonar y eso nos va a permitir un control puro del aire en donde se realizan los estudios que son las espirometrías. Muchísimas gracias, doctora, por estos minutos. Bueno, gracias a ustedes y bueno, a seguir colaborando que estamos a tiempo. Nosotros nos despedimos desde acá, desde el Pereira de Rosel y los invitamos a todos los que quieran sumarse y colaborar. Impecable. Gracias.